Te cuento un caso, dos casitos, dos casos te voy a poner. Uno en Yung, una señora embarazada a término, se hace todos los controles y se le advierte, mirá que si no te hizo paz, no te vamos a dar ingreso. Y te digo, mirá, a vos te tienen que atender. Me llamó, esa mamá me llamó, me dijo, te tienen que atender, si no es omisión de asistencia, es un disparate que no te acepten cuando vas a dar... Digo, en el peor de los casos, te pondrán en una salita aparte, pero no te pueden negar la asistencia. Bueno, ¿podrás creer que se la negaron? La mujer fue a la casa y tuvo que parir en la casa sola. Me jodé. No, en Yung. ¿En serio? En serio, en serio. Es más, después si querés te paso toda la información. Tengo todo el dato, querer entrevistar a la mamá no hay problema. Bueno, entonces, vos fijate, ahí yo me puse como loco, llamo por teléfono al hospital, hablo con la directora, me pasan con la directora, le digo, pero usted estudió 10 años para terminar en prisión, en cana, por misión de asistencia. ¿Usted se da cuenta si a ese bebé le llega a pasar algo? Hoy, por suerte, la nenita tiene dos años y medio, está preciosa. El otro caso fue un caso de un pibe que se le quiebran los dos brazos, una de las quebraduras tiene con desplazamiento, lo atiende en el INOT, le hacen los primeros auxilios y le dicen, bo, pero te tengo que operar porque tenés desplazamiento. Esto, cuanto antes te opere, mejor. Y el pibe le dice, dale, operame. Bueno, te tengo que ingresar, dale, ingresame. Te tengo que hisopar. No, hisopar no, no te doy mi consentimiento. Hisopar no. Ah, entonces yo no te puedo ingresar. Lo terminaron operando en el CASMU, pidiéndole desfavor a Raúl Rodríguez, el presidente, y tuvimos que mover toda una maquinaria desfavores cuando el INOT lo tendría que haber operado. Lo atendió. Mira.